Bueno, ahora tenemos en línea a la doctora Agostina Avilayi, que recordemos es diputada provincial también de la UCR, porque queremos tener continuidad de ese tema que involucra a muchísimas personas que están esperando cumplir con el sueño de la casa propia. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Lili, buen día. Gracias a vos por ese contacto. Bueno, doctora, coméntenos cómo sigue este trámite que se ha iniciado, esta información, este asesoramiento a tantas personas que han quedado fuera de la posibilidad de inscribirse en su momento para poder acceder a una vivienda del IPB. Sí, bueno, Lili, como bien sabías vos, habíamos hablado antes sobre este tema. Nosotros habíamos iniciado un reclamo administrativo, habíamos estado dos días en la calle frente al IPB para que las familias que no se han podido inscribirse acerquen y rellenen una planilla de reclamo. Que esas planillas fueron presentadas ante el ingeniero Ugueri mediante una nota de carácter administrativo, mediante la cual nosotros solicitábamos una nueva apertura de inscripción sin un límite, sin un cupo. Bueno, esperamos el tiempo prudencial para que nos den una respuesta, pero ante el silencio de la administración no nos quedó otra que recurrir a la justicia provincial, en este caso al Superior Tribunal de Justicia, para obtener una respuesta sobre el pedido o el reclamo que hemos iniciado, básicamente es el que habíamos presentado en la nota administrativa, una nueva apertura, una nueva inscripción, para darle la posibilidad a aquellas familias que no se han podido inscribir porque el sistema colapsó en cuestión de minutos, que lo puedan hacer y participar en igualdad de condiciones en un sorteo para el acceso a una vivienda social. Claro. Entonces, la instancia no se cerró, digo, de la que ustedes están dando, de asesoramiento, de presentaciones. ¿Y qué le dice la gente? Nos interesa mucho saber si tiene el ánimo de seguir con todo esto. Bueno, la gente ya inició el reclamo, nosotros lo que hicimos fue volcarlo en una acción judicial de carácter colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nuestra presentación beneficiaría a todas aquellas personas que se han quedado afuera de la inscripción, no solamente a aquellas que se han acercado a hacer el reclamo cuando estuvimos ahí en la vereda frente al IPD, sino que para toda la familia de la ciudad de Formosa que deseen y estén en condiciones de inscribirse para participar de una vivienda social. Yo tomé el compromiso de seguir el reclamo hasta el final y así lo vamos a hacer. Vamos a esperar a ver qué la justicia nos responde. Si nos da la razón, nosotros entendemos que acá hay una vulneración de derechos constitucionales. Primero, el derecho de acceso a la vivienda digna, que está garantizada en nuestra Constitución provincial y nacional. La obligación del Estado nacional y provincial de facilitar la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Y también el derecho de igualdad de oportunidades que establece nuestra Constitución Nacional. A ver, nosotros la verdad que no escuchamos nunca el argumento del IPD de por qué limitó a 1.600 personas la inscripción para participar del sorteo a las viviendas sociales. Tuve conocimiento por medios masivos de comunicación de la provincia de que supuestamente el argumento que habían dado desde el organismo provincial era la falta de capacidad de personal para atender a las solicitudes de inscripción. Y la verdad que la ciudadanía no se puede hacer cargo de una falencia de un órgano administrativo. Deberían ver de otra manera cómo poder dar la posibilidad de la inscripción. Claro, digo, por la respuesta que le dieron, estamos viendo las imágenes, doctora, de la manera en la cual ustedes atendían. ¿Cuántos eran ustedes, digo, para atender a tanta gente que hacía cola, que respetaba todos los protocolos y que estaba esperando que los atiendan? Digo, parece una excusa muy floja, ¿no? No, por supuesto. La verdad que no pueden agarrarse de esa excusa para decir, bueno, fue por eso que no dimos la oportunidad de inscribir. Podrían haber buscado otra metodología, podría haber sido presencial, pero con un lapso de tiempo más amplio, o una inscripción abierta todo el año, ¿no? No sé por qué limitarla en 1.600 personas cuando tampoco es que uno tenía que ir al IPB y presentar todos los papeles ahí, sino que era online. Y se podría haber, se puede, ¿no? Digo yo, dejar una inscripción abierta todo el año y no limitarla. No hay ninguna norma tampoco que establezca que el límite tiene que ser esto, no está reglamentado legalmente el límite de las inscripciones. Entonces, por eso digo, no sabemos porque desgraciadamente tampoco pudimos tener contacto con los administradores del IPB. Nosotros presentamos una nota formal pidiendo una audiencia con el ingeniero Ueli, pero la verdad que tampoco obtuvimos respuestas. Entonces, hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos, pero que no sabemos las respuestas. Entonces, tenemos que recurrir a las informaciones que circulan en los medios de comunicación. Claro. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Vamos a estar pendientes. Le invitamos la semana que viene al canal para que venga a contarnos por ahí con más detalle de todo esto, ¿no? No, gracias a vos, Lili, por darme esta oportunidad, este espacio para hablar con toda tu audiencia y contarle el trabajo que estamos llevando adelante. Un saludo a todos. Una cuestión, doctora, antes de cerrar. Uno se pregunta, ¿cómo trabajan las otras provincias cuando inscriben a...? Porque le cambian el nombre, pero todos tienen un organismo que facilita este tipo de viviendas, ¿no? Bueno... Si uno se pregunta, ¿no pasa en todos lados? Acá no más, no sé. No, en las otras provincias la inscripción es abierta todo el año. O sea, no hay un límite, así decirlo. Claro, no hay un límite de decir, bueno, son 1.600 personas las que se puedan inscribir. Gracias, doctora. Porque el derecho a participar lo tenemos todos. O sea, es algo... Pero por supuesto, sí. Y si sumamos la experiencia de las personas que están hace más de 10 años, los grupos vulnerables, son todas cuestiones que el Estado tiene que tener la capacidad de amparar y de tener en cuenta también, ¿no? Exactamente. Es una lástima. Gracias, ¿eh? No, gracias a todos. Saludos.